Desventurados los que divisaron a una muchacha en el metro y se enamoraron de golpe y la siguieron enloquecidos y la perdieron para siempre entre la multitud, porque ellos serán condenados a vagar sin rumbo por las estaciones y a llorar con las canciones de amor que los músicos ambulantes entonan en los túneles. Y quizás el amor no es más que eso, una mujer o un hombre que desciende de un carro en cualquier estación del metro y resplandece unos segundos y se pierde en la noche sin nombre.